Desde hoy 1 de febrero empezó a regir el alza promedio de 40 pesos en el precio de la gasolina decretado por el Ministerio de Minas y Energía, una medida que se explica por el precio del petróleo y por la necesidad del gobierno de recaudar fondos vía impuestos. Desde la pasada reforma tributaria se crearon nuevos impuestos dentro de la gasolina, dentro de eso está el impuesto al carbono y el IVA que antes no lo teníamos. Hoy en día el 35% del precio que pagamos en la gasolina corresponde a impuestos. Y el alza constante del precio del combustible afecta realmente de manera doble. Uno, la gasolina es un bien de consumo indispensable para gran número de colombianos, lo que afecta a su bolsillo. Dos, los transportadores de todo tipo de productos ven sus costos subir por el precio de la gasolina y en consecuencia incrementan los precios de venta. Al final el que paga la cuenta es el consumidor. Una de las formas de poder lograr que se pueda estabilizar es que el gobierno pueda poner en funcionamiento el fondo de estabilización. Que permita que una vez que haya volatilidad en el mercado por el tema del dólar o por el precio del combustible, por el barril de petróleo, entre inmediatamente a funcionar ese fondo de estabilización para que podamos garantizar un precio permanente en el mercado. Según las cifras, Colombia solo es el cuarto país más caro de Latinoamérica en términos de combustible. Sin embargo, la necesidad de importar petróleo y depender de la volatilidad del mercado internacional podría seguir afectando los precios en las estaciones de servicio.